Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a nuestro programa de salud. Este programa está basado más que todo en cómo podemos mejorar nuestra salud y cómo podemos mejorar nuestra salud en cuatro meses. Así que pregúntele a la persona que lo invitó cómo hacerlo. Pero mientras tanto vamos a continuar y recuerde que no somos doctores, no diagnosticamos, no recetamos y entonces solamente nos interesamos en cómo dar consejos de salud. En el segmento número tres, ahora estaremos hablando algo sobre los niños, así que por favor, si tiene alguna pregunta que hacer desde ahora, puede hacerla, pero hágalo a través del chat. Si no sabe cómo hacerlo, acá, entonces, como dice Lidia, envíeselos a ella, a las preguntas. Entonces, de esa manera, para no interrumpir con preguntas, entonces ya sabemos lo que se va o lo que usted quiere saber sobre esto. Para comenzar, esto está o este programa se divide en tres segmentos. Así que vamos a comenzar con el segmento número uno. Este segmento lo va a introducir María Soto. Adelante, María. Bueno, pues como ya se menciona, ¿verdad? Pues todos los viernes empezamos con el segmento número uno de Sol Cambia Vidas. Y hoy, Yesenia Rangel nos dará su testimonio cómo es que ella se enfrentó al COVID y sus pulmones quedaron tan afectados que ella decidió tomar el programa de los cuatro meses. Aunque esa fue su razón inicial para hacerlo, pues, escuchémosla. ¿Qué fue lo que pasó? Así que, Yesenia, te escuchamos. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Yesenia y el día de hoy quería compartir con todos ustedes mi experiencia usando Sol Magrules. Quiero empezar diciendo que yo empecé este producto otra vez de que me enfermé de COVID-19. A mí me dio neumonía. Mis pulmones quedaron sensibles y dañados. Entonces, quise dar la oportunidad a este producto. Y sí, a las semanas yo miré la gran diferencia. Ya no sentía esos piquetes en el pecho, el dolor de espalda. Pero para mi sorpresa, no solamente me ha ayudado mis pulmones, sino en otras cosas. Por ejemplo, yo desde mi juventud he tenido unos ciclos de menstruación muy dolorosos. Primeros dos, tres días son días que yo estaba encamada con mucho dolor. Y así ha sido por muchos, muchos años. A mi sorpresa, el segundo o tercer mes, yo miré la gran diferencia sin dolor. Para mí eso fue un gran alivio. Vivir sin dolor es algo tan maravilloso. Pero también me ha dado más energía y es bonito amanecer día a día y tener esas energías de hacer cosas y sentirte feliz. Entonces, estoy tan agradecida con Soul Natural de este producto que ha cambiado y mejorado mucho a mi vida. Y espero que también le pueda ayudar a muchas otras personas. Muchísimas gracias a Yesenia, ¿verdad? Por su interesante experiencia con Soul Natural. Y en verdad, hay muchas personas que han enfermado bastante, se puede decir miles de lo mismo. Y han quedado afectadas de sus pulmones y de sus órganos internos. Y esto necesita mejorarse. Así que qué mejor que si podemos aprovechar el programa de Mejora tu Salud en cuatro meses y entonces ayudarnos a mejorar nuestra salud. Vamos a continuar con el segmento número dos. Y esto lo va a introducir Luz Marina Sánchez. Adelante, Luz Marina. Bienvenidos al segmento número dos. Solamente con Gret. Gret es uno de los fundadores y el presidente de Soul Natural. Él siempre saca un tiempito para ayudarnos a comprender un poquito más de los productos. El día de hoy, quisiéramos hacerte una pregunta, Gret. ¿Tienen azúcar las bebidas de Soul? Gracias, Luz Marina. Bueno, la respuesta es muy, muy sencillo. No, 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 no tienes azúcar, ningún producto de Soul. Pero es cierto que muchas personas al, al probarlo por primera vez, pueden decir, depende de una persona, ¿verdad? Wow, eso me quedó, me quedó muy dulce. He escuchado eso de Soul Vital, aunque es Soul Vital también por los minerales. Dicen, ¿qué es ese sabor? Que es medio agrio, ¿verdad? Sin embargo, si los productos tienen algo de dulce para ayudar que se pueda aguantar, tomarlo diariamente porque es precisamente eso de usarlo constantemente o como nutrición, como hacemos con las comidas, ¿verdad? Es algo que entra en el cuerpo a menudo. El cuerpo así puede balancearse y sanar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para que tenga ese sabor de medio dulce? Algunos de los productos. Una cosa que usamos es menta. Bueno, tiene un nombre más específico. Se llama estevia, pero estevia nada más es cierto tipo de menta. La familia menta en las hierbas es grande, grande y tiene tantas, incluye, mejor dicho, tantas hierbas poderosísimas para balancear la salud, incluyendo estevia. Estevia se procesa hoy en día mucho y hay muchos estevios que han cambiado, que casi apenas son, son, se puede decir que es estevia. Nosotros usamos un estevia no alterado, no modificado, pero sí extraído de una forma cuidadosa. Y sinceramente les puedo decir que esta área de extraer la stevia sigue mejorando porque estevia es muy complejo como planta. Y lo que queremos es tener la parte dulce en el uso de estevia, incluir lo más que se pueda de la planta. Pero hay una parte de la planta que es más agria y eso no lo necesitamos porque tenemos todo lo beneficioso en otros ingredientes. Así que para el futuro, yo estoy viendo que los estevia se mejoran y mejoran. Y vamos a decirlo, siendo muy responsable, donde procesan o extraen, mejor dicho, la stevia. Porque la stevia se puede encontrar en forma líquida. Nosotros lo usamos en forma de polvo porque es más, menos degrada, más estable y también menos procesado. Ok, entonces estevia, quizás por eso surgió la pregunta, hay azúcar en las bebidas. Y esa stevia, como también saben, algunos tienen polvo de miel. Polvo de miel es algo realmente espectacular en la naturaleza porque es súper nutritivo y en una forma muy agradable para el cuerpo procesarlo bien. Entendemos que en raras veces hay personas que combaten alergias de cosas de abeja, pero al balancearse, como Miguel dijo, es una vía que todos seguimos. Siempre tratando de balancear la salud, mejorar la salud, esas cosas disminuyen porque hay muchísimas alergias de varias comidas. De hecho, una de las evidencias, en mi opinión, de tener mucha necesidad de balancear es muchas alergias. Una vez que la persona se pone en balance, disminuyen, disminuyen y bajan. Es así en mi familia, mi hija es así. Yo creo que varios de ustedes conocen, por lo menos Nubia y Lidia conocen a Lisa Tucker. Lisa Tucker es un líder de Sol. Yo creo que más o menos tiene siete, ocho años con Sol. Cuando ella empezó, tenía muchísimas alergias a cualquier cosa de la comida. La comida, ahora hablas con ella y te va a contar. Entonces, tratamos de siempre evitar las cosas que son. Si, si queremos mejorar un sabor, por ejemplo, en la fibra, Good Fibrations, se agregó pera. Pera tiene mucho dulce, ¿verdad? La fructosa, pero nada de azúcar. También pera es muy neutral y no causa problemas de alergia. Es una de las frutas más neutrales en todo el mundo. Así que tratamos de mirar eso también. Ahora, hay una más, no sé si querían saber de todo lo que causa el dulce. Una más en los productos es eritritol. No sé si lo pronuncie bien. Eritritol. Eritritol es uno de los azúcares, o sea, lo que dice es en inglés sugar alcohols. Eso es diferente porque no tiene azúcar, o sea, el índice glicémico es súper bajo. Entendemos que ese proceso, amaltitol, eritritol, xylitol, sorbitol, no sé si he olvidado uno, Lidia, esos cuatro, son las cuatro, ¿verdad? Son muy útiles porque si proveen algo de dulce sin causar el problema de azúcar, no cambian el índice glicémico para la persona, o sea, lo cambian muy bajito, muy poco, lo cambian. El único, el único problema con eso es a veces puede hacer que la persona, que los trenes salgan más rápido de la estación, especialmente, por ejemplo, xylitol. Sin embargo, también dan mucho beneficio de la salud, protegen de caries, o sea, los dientes, la salud, son antimicrobianos y tienen varias propiedades muy beneficiosos. Si uno lo usa, lo usa sabiamente y con cantidades balanceadas y no demasiado. En el caso nuestro, el eritritol se usa muy poco. Pero se ha también mejorado el eritritol. No sé si los que han estado por años, Lidia, Nubia, cuando vieron el sol vital antes, se podía ver los cristales de eritritol en el polvo, por ejemplo, de sol vital, ¿verdad? En el polvo verde y lo miras y ves esos cristales más grandes que los otros polvos. Si me miran ahora, mucho menos y Blake, justamente yo cada jueves tenemos la reunión de operaciones con Blake y yo, me estaba mostrando que aún lo han mejorado más. Y entonces es el polvo más normal comparado a los polvos de las plantas y eso también ofrece que se absorbe mejor, menos se pone en un lugar, o sea, más esparce, esparce entre la bebida. Entonces hay mejoría también de eso. Sin embargo, no hemos cambiado la cantidad que se usa. Un poquito más en sol vital del eritritol por las hierbas que están, las minerales, etcétera, y menos en otros productos. Así que, bueno, no sé si eso contestó la pregunta, Luz Marina. La única que no mencioné es fruta de mojé que usamos en algunos productos también, por ejemplo, en el Avant Greens. Fruta de mojé es la misma cosa como esteve, una fruta súper dulce, un dulce muy sano. Sin embargo, se también altera en el mercado, pero nosotros usamos el extracto no alterado y lo menos procesado posible. Hay siempre algo de procesar, pero lo menos posible. Y entonces hay varios. ¿Saben qué? Hay otro que yo estuve viendo del sur de África. Hay muchas, muchas fuentes de dulzura natural donde no tenemos que ir a agregar azúcar y es algo comúnmente. Es un poquito más caro así, pero mucho mejor para la salud y por eso lo hacemos así. Muchas gracias, Greg, por la información. La verdad nos va a servir muchísimo. Muchas gracias. Y se agradece mucho, ¿verdad? La información excelente y gracias por presentarnos esto. Es una muy buena pregunta. Muchas personas preguntan, ¿tiene azúcar? Porque ellos se están refiriendo a la azúcar procesada, a la azúcar blanca, la que realmente causa daño, ¿verdad? Pero en este caso, como nos explicó Greg, es muy distinto totalmente. Así que podemos tomarlo con toda seguridad de que nos está mejorando y no afectando la salud. Vamos a continuar ahora con el segmento número 3. Vamos a dejar que Jenny marca a la voz. Adelante, Jenny. Gracias, Miguel. Bueno, bienvenidos al segmento número 3, como ya mencionó Miguel. El segmento Aprende y Comparte. Hoy estaremos hablando sobre Sol para niños. Y para ello tenemos una invitada muy querida y especial, Débora Debbie Cuckburn. Bienvenida, Debbie. Debbie, especialmente en el sistema que estamos viviendo hoy, sin duda es muy diferente y lo sabemos, ¿verdad? Como nos criaron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Y envuelve todo, los cuidados, la alimentación, incluso la crianza o hasta los valores. Pero a mí como mamá se me hace particularmente muy importante el que hagamos lo mejor o lo más posible por ayudar a nuestros hijos, ya que si se les enseña a cultivar el hábito de un estilo de vida saludable, pues podrán estar más sanos en el futuro. Definitivamente, Jenny, definitivamente. Y eso me hizo pensar mucho en algo que estaba hablando Greg. Especialmente cuando estamos hablando de las cosas que endulzan las bebidas de Sol. Hay mucha gente que tiene miedo porque si su hijo es medio inquieto, no quieren agregarle azúcares a la dieta. Entonces, estamos hablando de nutrición. Mira, aquí en Estados Unidos vivimos una vida muy rica, pero somos entre las personas más malnutridas del mundo. ¿Por qué? Porque como tú dices, el sistema no se presta para eso, ¿verdad? Todo el mundo tiene prisa, estamos comiendo fast food, porquería chatarra, como le quieras decir. Y los niños en este sistema, a veces los padres lo acostumbran, ¿verdad? Que si queremos apremiarle, sacaste buenas notas, vamos a irnos a McDonald's y horrible, ¿verdad? Y entonces le dañamos la dieta y el paladar también a los niños. Entonces, le cambia el gusto, el paladar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de nutrición, pues si tú le dices a tu hijo, vamos a comernos, vamos a salir y vamos a comernos unas zanahorias, te van a decir, ¡Vaya, sí, palas! ¿Verdad? Te van a mandar a freír espárrago. No van a querer ir, definitivamente. Pero los gustos se crean cuando son pequeñitos. Exacto. Canta de Sol, y cuando estamos hablando de nutrición para niños, es que tienen unos colores, son excelentes, ¿verdad? Entonces, a los niños les da curiosidad la bebida verde. Y como decía Greg, como cambiaron uno de los endulzadores, el erythritol, es más fino. Y antes, cuando lo hacían antes, como que se agrupaba el polvito, ¿verdad? Porque el producto es puro natural, no hay conservadores, no tiene anti-clump, o sea, algo que lo ayude a esparcirse o disolverse mejor. Pero con el shaker bottle y ahora, tú puedes prepararle un sol vital a un niño, y si le pones tantito limón y un poquito de hielo, se lo toman. Y si pones el vasito de color donde ellos no miran el color, porque si hay alguno, ¿verdad? Para los gustos sí se colore. Hay muchos que les gusta la leche verde o la bebida verde, porque tú le dices que viene de otro planeta y ahí te lo creen y se lo toman. Se lo inventan. Pero las bebidas de sol son tan nutritivas que podemos asegurarnos que aun cuando estemos dándole el premio del pastel de chocolate, tú le puedes suplementar buena nutrición al niño con las bebidas. Y eso me lleva a otro punto que es la digestión. Hay muchos niños que estamos viendo hoy día, como dijo Greg, que tienen muchas alergias, que no digieren bien, pero hay muchos que no saben tomarse cápsulas. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que los probióticos son buenísimos para la digestión para niños. Si son pequeñitos y sabemos, ¿verdad?, que los probióticos se deben usar en estomaguito vacío y de noche es aún mejor. Si son pequeñitos, abre la capsulita, se lo pones como una cremita y le tapas el ombliguito, se lo pones en el ombligo, se absorbe completamente durante la noche. Pero si son grandecitos y pueden tomarse la cápsula, pues mejor todavía. Entonces, a mí lo que me fascina es que soul son toda la base de productos, de hierbas adaptógenas, ¿verdad? Entonces, lo que hace soul es que combina los mejores ingredientes y las mejores fuentes de vitaminas, minerales, aminoácidos y las proteínas que necesita el cuerpo. Entonces, si el niño se lo puede tomar desde pequeño, pues mejor todavía. Actualmente tenemos unos dos productos que yo pienso que son fabulosos para niños que están pequeñitos en edad de que se están criando todavía. Y si se lo puedes dar a la mamá embarazada, aún mejor. Ya nacen con menos propensidad a las cosas que podemos heredar. Porque como tú dices, ya las cosas no son como eran en el tiempo de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, pero yo todavía puedo heredar, ¿no? Ciertas experiencias y desarrollar y tener propensidad a unas situaciones que realmente no deben existir en los niños cuando son pequeñitos, ¿verdad? Como alergias a las comidas. ¿Sí has escuchado niños que son alérgicos a cosas de bebecitos? De hecho, fíjate, tú mencionando acerca de eso de las alergias, conozco a alguien, una mamá bien joven, que ella sabe que yo estoy, que mi pasión por las cosas naturales es grande y me dice, mira, no sé qué hacer. Tengo que llevar la niña al doctor, me le van a hacer un montón de exámenes, tiene una cuestión en la cara, entonces yo le digo, tú sabes mi respuesta. Siempre, si uno busca atención de manera natural, va a ser lo mejor. Y le di a probar ciertos productos. Me llamó en cuestión de cuatro días. Me dice, no sé qué hiciste, no sé qué tiene, pero eso se lo quitó. Entonces yo le dije, y otra cosa, porque tú estamos hablando, ¿verdad? Lo que es la nutrición, la buena digestión, todo va ligado. Lo que es las alergias tiene que ver con el sistema digestivo. La nutrición, la digestión. Yo le pregunto a ella, ¿cuántas veces la niña va bien al baño? Una niña. Lo que tiene son menos de dos años. Me dice, sí. Le digo, ¿cuántas veces? Ah, una vez al día. Y yo le digo, ¿y tú crees que es una...? Entonces es una manera cuando soul, y es una dicha el tener clases como esta, porque si nosotros como padres tomamos las riendas en aprender, para nosotros poderle enseñar a nuestros hijos, porque esa es la cosa. Tú mencionabas algo muy cierto, a veces hay que disfrazar. Una de mis hijas, la menor, es bien como dicen aquí, piqui. Y recuerdo que yo decía, ¿cómo le voy a dar yo eso? ¿Cómo le voy a dar la bebida? Hasta que un día, no sé si saben, los cups, las tacitas que vienen para las medicinas de los niños, yo siempre las guardo, las guardaba y las uso para cualquier cosa, y le servía ahí ese poquitito de solvita, la bebida verde. Me acuerdo que ella, ¿qué es eso? No voy a tomarme eso. Yo le dije, hija, yo nunca te voy a dar algo malo. Le dije yo, es por tu bien. So, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que te lo tomes. Así empezó, y eventualmente empecé con otra bebida, otra bebida. Y curiosamente un día me dice, mami, tú no me vas a hacer tomar un vaso de eso. Le dije, no, yo no te lo voy a hacer tomar. Tú me lo vas a pedir. Y un día, de la nada, me dice, mami, ¿me puedes dar la bebida azul? Le dije, sí, mamita, claro. Me dice, ¿por qué? Es que duermo tan rico. O sea, ellos mismos, uno, a medida, como tú decías, si tú comes algo que no es sano, empiezas a desarrollar hábitos por cosas que no son buenas. Pero si tú empiezas a nutrir, entonces, obviamente el cuerpo va a ir asumiendo, que es lo que siempre hemos hablado en las clases. El cuerpo empieza a saber lo que necesita y empieza a trabajar. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué tal del estrés y la ansiedad, Debbie? Bueno, Luz Marina hizo una pregunta que yo creo que va con las manos con estrés y ansiedad. Ella estaba haciendo una pregunta acerca de cuáles productos son mejores para presentarle a un niño que presenta autismo. Pues, precisamente, ustedes vieron el testimonio de mi sobrino nieto hace varias semanas. Él empezó usando el producto pequeñito, ¿verdad? Tendría unos cuatro añitos. Pero yo tengo una vecina que conocí. Cuando nosotros nos mudamos a Texas, hace tres años atrás, yo estaba buscando un nuevo cliente y estaba tratando de conocer a mis vecinos a la misma vez. Y resulta que conocí a una muchachita y esta muchacha, su hijo, había sido diagnosticado con autismo. Los invité a comer a la casa. El niño vino bien inquieto. Abría todos los, todo, todo. Y me sacó las ollas y estaba jugando. Y no se podía tranquilizarlo. Yo lo miré y le dije a la mamá, ¿sabes qué? Si tú estás dispuesta a tratar esto, esto va a ayudar a tu hijo. Ok, resulta que ellos empezaron con las cuatro bebidas, Luz Marina, gracias por la pregunta, porque las bebidas son las más útiles y más prácticas para presentarle a los niños cuando son pequeños, incluyendo el Soul Complete y el Avant Greens, porque dan apoyo al sistema hepático y al sistema intestinal. Y si nosotros tenemos esos dos sistemas trabajando de acuerdo, el sistema nervioso central funciona mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que el intestino es el segundo cerebro, así es como se le dice. Realmente es el primer cerebro porque todo se acepta ahí y ahí hay más receptores nerviosos que en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, realmente es el primer cerebro y este viene siendo el segundo porque aquí están todas las glándulas de control, ¿verdad? Y si estas dos están trabajando, pues el niño funciona mejor. Entonces, para un niño pequeño, yo siempre digo, búscale la manera. El puré de manzana, si lo consigues sin azúcar o lo puedes hacer tú misma. Podemos enseñar una sección de cómo hacer un buen puré de manzana, que el niño se lo va a comer o un yogur hecho en casa que ya Nubia les dio una clase de cómo hacer el yogur. Así pueden endulzar esas cositas y se lo comen, ¿ok? Lo van a suave. Al casito de mi amiga María, su hijo empezó usando precisamente las bebidas, el Soul Complete y el Avant Greens, que ya lo teníamos en ese tiempo. Han pasado los años, ya casi tres años desde que ellos están usando los productos. Esta niña también se había curado ella misma, digo la palabra porque ella me la dijo, de cáncer de la mamá, usando los hongos, en particular la melena de león, Lion's Mane, ¿ok? Y ella tenía problemas de infertilidad. Su hijito nació por medio de estos tratamientos, pero usando Soul para mejorar su hijo, la siguió usando ella. El hijo ahora, ella consume no sé cuánto al mes para el niño, pero ella quedó embarazada naturalmente usando los productos Soul. No tuvo que utilizar los programas de fertilidad. Les digo esto porque cuando nació la niña, le descubren que ella tiene el mismo problema genético que tiene su hermano. Y que ella estaba, la mamá estaba usando los productos Soul para ayudar a su hermano. Y empezó a dárselo a la niña recién nacida. Wow. Recién nacida. El único que no le daba a recién nacida era el cinamate por la miel que usamos. Y ya después de seis meses, el niño de verdad que puede tomar el cinamate. Pero ella empezó a usar esos productos. Cuando la niña cumplió un añito, la mamá me trajo a su hijo mayor llorando porque me dice, David, no vas a creer que la doctora acaba de declarar a mi hijo, no le digo el nombre, que ya no es autista. Y había sido declarado médicamente. Entonces, por eso yo digo que si los padres tenemos la cautela, si somos constantes en la buena nutrición y buscamos las buenas fuentes, Soul va a ayudar. Entonces, no va a importar qué producto tú le des al niño porque las maneras hay para que se lo tomen. Las bebidas obviamente son lo más fácil de usar. Porque se absorben rápido y ustedes van a ver los cambios. Y ya se nos acabó el tiempo, pero quería terminar con esto, Jenny. Tú me hiciste la pregunta acerca de ansiedad y depresión. Durante este tiempo de pandemia hay muchos niños sufriendo de depresión. La depresión es real. Existe en adultos, existe en niños. Los mejores productos que podemos usar para combatir la depresión es Soul. ¿Por qué? Porque todos son hechos a base de hierbas adaptógenas. Particularmente el Sol Vital. Si estamos hablando de un niño, el Sol Vital tiene todo lo que tiene. El adaptable menos el St. John's Word. Entonces, tú le puedes dar un sobrecito de Sol Vital a tu teenager que está sufriendo de ansiedad. Y si puede tomar cápsulas, pues obviamente el adaptable. Pero el programa completo de mejora tu salud en cuatro meses. Puede ser para ellos. Ya, es lo mejor que podemos usar. Para niños que nacen sin dientes y que terminamos muriéndonos sin dientes. Para niños de cualquier edad. Desde cero días hasta ciento y pico de años. Así que no olviden eso. Ha sido un placer estar contigo hoy. Gracias, Debbie. Debbie, no te vayas todavía. Una pregunta. ¿Tú puedes pensar en un producto de Sol que los niños no deberían tomar? ¿Que no deberían tomar? Sí, yo digo, hay algo que si tú fueras mamá, ¿tú evitarías darle a tu niño? No, nada, pero tendría un poquito de cautela, maybe con el Power Chi. Porque los niños a lo mejor no lo necesitan tanto, pero ahora habla, Jenny. Pero acuérdense que no hay un producto de Sol que solamente haga una cosa. Son tan versátiles por todos los adaptógenos que tienen. El cuerpo va a absorber lo que necesita y lo que no lo rechaza. Exactamente. Entonces, yo por eso digo, realmente no hay un producto que yo no le recomendaría. Porque el Power Chi puede regular el sistema glandular si ya el niño es teenager. Entonces, sí lo va a poder usar. A lo mejor de recién nacido no. Exacto. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, hablando específicamente del Power Chi, es interesante como uno, la verdad, medida, y gracias Lidia por la pregunta, medida que uno va aprendiendo en estas clases, cuando escucha, uno empieza a conocer el cuerpo, el cuerpo, el ser humano como tal. Y entonces, automáticamente, y lo digo por experiencia como mamá, hay veces que vienen mis hijas, mami, me siento así, o me duele esto, o no sé por qué me pasa esto. Mis hijas han tomado Power Chi. Lo que yo diría, y cada padre es diferente, de pronto en las de, déjame ver como la dosificación, igual como uno, uno mismo aprende a que déjame tomar una pastilla, de pronto me tomo dos y ver la cantidad. Tú puedes abrir la cápsula fácilmente y dividirla en la mitad. De la niña de la que yo hablaba, al principio, la mamá lo que hacía era dividir la cápsula en dos y se lo echaba en su leche de almendra. Ella toma leche de almendra para dormir y se lo mezclaba. Entonces, yo pienso que es uno como padre responsabilizarse, tomar las riendas de la salud de los hijos. Así como uno va al médico y viene el médico y te dice, mira, te receté esto, esto, y uno va a la farmacia y se lo da sin ni siquiera investigar qué es lo que hace. Yo pienso que uno tiene la oportunidad aquí, de manera gratuita, a que, oye, déjame investigar, dijeron de esto, déjame probar, qué mejor que darle calidad a los hijos. Entonces, eso es lo que hace que en el futuro, oye, no padezcan de cosas que, porque las enfermedades no nacen de un día para el otro. Eso viene con los años. Entonces, si le dedicamos el tiempo a aprender, yo pienso que podemos hacerle mucho mejor a nuestros hijos. Yo siempre encuentro demasiado gracioso que la gente acepta a ojo cerrado lo que le dice al doctor y el medicamento, pero con todo que es natural. Ay, eso me caerá mal, me hará daño. Ah, no, pero el bistec que te comiste anoche no te hizo daño. Entonces, me río, ¿verdad? Pero se puede resumir en lo que dijiste, Debbie, el programa de salud, el programa mejora tu salud. Los productos de eso son safe, son seguros para los niños, los hace todo. Entonces, realmente más bien animamos a los padres a que puedan ir aprendiendo también y puedan ir ayudando a sus hijos, porque no hay mejor cosa que darles nutrición, calidad de nutrición. Muchas gracias, Debbie, por estar con nosotros. Gracias, Lidia. Adelante, Miguel. Gracias a todos. Cuando hablamos de los niños, no hay tiempo, ¿verdad? O sea, el tiempo se va rápido, porque todos, si son padres, qué mejor. ¿Quiere usted quedar bien con alguien? Pregúntele por sus hijos. Y ahí empieza. Entonces, uno empieza a hablar de los hijos y no se detiene. Así que los niños también pueden tomar solos. Y les puede ayudar y ser de mucha ayuda para ahora y para su futuro. Recuerde que lo que somos en la niñez y en la juventud es lo que seremos en la vejez. Así que si empezamos bien, terminaremos bien. Si empezamos mal, terminaremos mal. Pero podemos incluso mejorar la salud con el programa que ya se ha mencionado. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Y los que tienen frío, pues a abrigarse, ¿verdad? Y los que están en mejores lugares, qué bueno. Gracias.